En Parashat Haiz Sarah se revelan dos requisitos los cuales hay que tener presente a la hora de buscar pareja para nuestros hijos. Y en realidad el mensaje también está dirigido para los hijos, no solamente para los padres. Todos sabemos cuando leemos el texto de Parashat Haiz Sarah que existen dos requisitos claramente expuestos por Afraham para Eliezer. Estos son que la futura esposa no sea una descendiente de Kenaan. Y el segundo requisito es que Ishar no salga de donde está, no salga de la tierra. Sin embargo hay dos requisitos que suelen pasar por alto y estos son, estos se manifiestan cuando Abraham le dice a Eliezer Busca a una mujer, a una esposa, Livni, para mi hijo, Leishak, para Ishak. Y parece que están de más las palabras porque si es una esposa para mi hijo se sobreentiende que es para Ishak. ¿Por qué Livni y Leishak? ¿Qué significa busca esposa para Ishak? A fin de cuentas es el hijo quien se va a casar, no los padres. Por lo tanto los padres deben de tomar en cuenta las expectativas de los hijos. Saber que los hijos tienen cualidades y defectos y que estos serán complementados con la pareja idónea para los hijos. O sea, hay que tomar en cuenta también los requisitos que tienen los hijos. Sin embargo, ¿por qué Abraham antecede Leishak, esposa para Ishak, al decir Livni? Busca esposa para mi hijo y después para Ishak. ¿Por qué mi hijo anteriormente? Y parece una expresión egoísta a primera vista. La realidad es que en cada hijo se encuentran también los padres. ¿De qué manera? A través de las enseñanzas éticas y morales. Los principios que los padres inculcan en sus hijos. Pero el contexto acá tiene implicaciones espirituales. Porque Abraham ha recibido un legado y este va a transmitir a sus descendientes. En este caso con Ishak, el próximo patriarca. El legado es que de ellos saldrá una nación ejemplar a las demás. Or laguim en palabras de los profetas. Una luz al resto de la humanidad. Por lo tanto, cuando Abraham le dice a Yézer, busca mi esposa Livni, para mi hijo, está implicando que esa esposa debe estar consciente de que en el hijo se está reflejando también el legado ancestral. Y eso es importante saberlo en nuestros días, en el contexto de cuando nuestros hijos se hacen contraer matrimonios. Y existe quizás un prejuicio por parte de los jóvenes cuando preguntan, ¿por qué debo de casarme con una judía? ¿Por qué debo de casarme con una hija de Israel? ¿Acaso entre las gentiles también no hay mujeres buenas, éticas, morales, trabajadoras? Por supuesto que sí. Y el punto no es discriminación. El punto de enfoque no es si la persona es buena o mala. El punto de enfoque es que nuestros hijos, nuestras hijas, llevan sobre sus hombros un legado ancestral. Y el legado de este contexto espiritual, el legado es por orden divina. El legado, una vez más, es ser una luz al resto de la humanidad. Y es una obligación para todos los hijos de Israel y todas las hijas de Israel. Y es lo que deben de tener presente a la hora de buscar una pareja. No pueden salirse del contexto de la nación de Israel. Debe ser una persona que comparta, no solamente los mismos principios éticos y morales, sino el mismo legado, la misma obligación basada en la cual debe vivir por el resto de su vida.